Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Estamos viviendo lo que se llama la octava de la Pascua, desde el domingo de resurrección, el domingo pasado, hasta el siguiente domingo, en esa semana, la iglesia quiere celebrar con gran solemnidad y con gran alegría la gran fiesta de la resurrección del Señor, como si un día no bastara, un domingo no basta. Hay que hacerlo cada día, y entonces el lunes de Pascua, el martes de Pascua, hoy viernes de Pascua, cada uno de estos días se reza o se canta la gloria en la misa, y además, y eso es lo más bonito, en cada uno de esos días el Evangelio está muy bien escogido. Cada uno de esos días se recoge el momento en el que, por ejemplo, los apóstoles tuvieron el primer encuentro con Cristo resucitado. Al día siguiente, María Magdalena se encuentra con el Señor, luego, ayer y anteayer, nos hablaron los textos del Evangelio de los discípulos de Maús. Todos ellos han visto a Cristo vivo y resucitado, lo han tocado, lo han visto comer. No es una alucinación que hayan tenido, no es un exceso de entusiasmo, sino es algo histórico, real. Vale mucho la pena leer despacio y meditar estos textos de los Evangelios donde se nos relatan los encuentros de Jesús resucitado y vivo con tantas personas. Esas personas son testigos de Cristo. Es más, van a llegar a ser testigos en sentido pleno, porque la palabra testigo en griego se dice mártir. Estos hombres, casi todos, van a ser mártires porque se van a dejar matar por afirmar esta verdad que no puede negar. Hemos visto a Jesucristo vivo, resucitado. Y es que nadie da la vida por una mentira, ¿no? Si alguien está mintiendo y lo van a matar por lo que dice, antes de morir, dice que lo que está diciendo no es cierto. Pero estos hombres que vieron a Cristo tantas veces sostienen con sus palabras, con su vida entera, literalmente, esta gran verdad que es el centro de nuestra fe. Tú, Jesús, vives. Ya no puedes morir. Por tanto, si ya no puedes morir, estás vivo ahora y siempre. Yo puedo entrar en contacto contigo. Ese es el cristianismo. El cristianismo es Jesucristo que vive en el mundo. De otra manera, pero vive. Desde entonces hasta hoy y hasta que acabe el mundo, Jesús, tú estás presente en todo momento, actuando en el mundo, actuando en la iglesia. Hay que volver a recordarlo con frecuencia, dice el Papa Francisco, porque corremos el riesgo de tomar a Jesucristo solamente como un buen ejemplo del pasado, como, no sé, como un recuerdo, como alguien que nos salvó hace dos mil años y eso no serviría de nada. Nos dejaría igual. Eso no nos puede liberar. Jesús, porque está vivo, nos comunica su gracia, nos libera, nos transforma, nos da vida, nos consuela, porque está vivo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. No tendría ningún sentido estar oyendo estas meditaciones simplemente como oyendo textos históricos. Si Cristo está vivo, entonces puede estar presente, perdón, en mi vida, en cada momento, para llenarlo de luz. Hoy, por ejemplo, el Evangelio es muy bonito porque cuando Jesús apareció, la primera vez a María Magdalena, le dijo a ella, dile a los apóstoles que vayan a Galilea. Ellos estaban en Jerusalén, todos escondidos en el cenáculo. Diles a los discípulos que vayan a Galilea. Es decir, vayan al norte, ahí donde está el lago de Genezaret, ahí donde la mayoría procedían de esa zona, ahí donde Cristo los escogió. Ahí van a ver. ¿Por qué dicen que vayan hasta allá? Quizá porque regresen al principio, a donde nos conocimos. Ahora en Jerusalén hay mucho movimiento, mucho temor, muchas tensiones. Vayan a Galilea y me van a ver. Los apóstoles caminaron unos días, cuatro o cinco días, a llegar a los alrededores del lago y ahí Jesús se hará presente de una manera muy bonita como lo cuenta hoy el Evangelio. Estaban siete de aquellos apóstoles en la barca, pues estaban pensando, bueno, pues Jesús dijo que llegáramos aquí, ya nos iría, ¿qué hacemos? Que aquí lo vamos a encontrar. ¿Qué hacemos mientras? Vamos a pescar. Y entonces estaban siete de los doce apóstoles ahí pescando en el lago y aquella noche no pescaron nada, como era frecuente que pasara a los pescadores del lago y muy temprano por la mañana vieron a lo lejos a alguien en la orilla que les gritaba, ¿han pescado algo? Ellos dijeron, no, echen la red al lado derecho de la barca y encontrará. Y aquellos apóstoles, oyendo esa voz de un extraño que estaba en la orilla, parece ser que era muy frecuente para pescar en ese lago, a veces había una persona en la orilla que veía los bancos de peces a distancia y les iba señalando dónde había peces. Pues aquel extraño, para ellos, tan temprano, les dijo, echen la red a la derecha. Y apenas la echaron, la red se llenó de peces inmediatamente, tanto que no podían ni jalarla ni meterla a la barca. Y entonces, dice el Evangelio de hoy, que el discípulo a quien Jesús amaba tanto, es decir, Juan, al ver ese milagro, esa pesca tan sorprendentemente grande, dijo, es el Señor. ¿Por qué dijo esto? Porque ya había pasado algo parecido años antes, cuando Jesús le dijo, echen la red a la derecha y van a encontrar. Y Juan se acordó, esto no puede ser más que Cristo que está en la orilla. Ahí está Jesús dirigiendo a la pesca, echen la red otra vez. Es el Señor. Esta frase hoy nos puede servir mucho para que hagamos la oración, porque también en nuestra vida, a veces se nos olvida que es el Señor el que está ahí en nuestra vida diaria. Se nos olvida que el Señor está dentro de nosotros en nuestra alma en gracia. Cuando estás tú delante de un sagrario, por ejemplo, yo te recomiendo, ¿no? Que digas, Señor, ahí estás. Es el Señor el que está en el sagrario. Cuando durante un día cualquiera experimentas una alegría, una cosa buena que te pasa, Señor, gracias, eres tú que estás presente. O a veces también una pena. Una cosa que nos duele mucho, que nos causa un dolor grande, una grave preocupación, una inquietud importante. ¿Qué hay que pensar entonces? Es el Señor que está ahí y tú me pides ahora esto que no entiendo y me cuesta mucho, pero aquí estás conmigo. Cada vez que te encuentras con una persona necesitada, piensa, es el Señor. Cada vez que haces algo con una persona necesitada, es el Señor. Si procuramos reaccionar así durante el día, muchas veces al día, de esta manera o como nos guste, pero reconocemos la presencia de Cristo vivo, vivo en nuestra vida, eso nos da mucho ánimo para enfrentar las cosas, para enfrentar el trabajo. Fíjate, no es casualidad. El Señor se presentó a los apóstoles resucitados mientras trabajaban. Eso quiere decir que el trabajo es una cosa muy importante, es la actividad a la que más tiempo dedicamos al día y esa actividad no puede estar alejada de Dios o Dios como si Dios no le importara eso. Dios quiere que lo encontremos ahí también, en el estudio y en el trabajo y en la cocina y en el coche y donde estemos. Es el Señor. Ahí está el Señor. Señor, ahí estás en esas circunstancias mías, buenas, regulares, malas, cuando me siento bien, cuando me siento mal, aquellos hombres que no habían pescado nada aquella noche, cuando pescaron mucho, dijeron, es el Señor. Tú y yo podamos aprender la lección y aprender a orar como lo hacían aquellos apóstoles y con aquella frase que es para cada uno de nosotros una bonita oración. Aquellos pescadores pescaron 153 peces grandes, apenas podían con ellos. ¿Tiene sentido ese número 153? Hay alguien que dice, un padre de la iglesia muy antiguo, que dice que quizá esos 153 peces grandes es el número de peces, o bien, el número de especies de peces conocidas en aquel tiempo. ¿Quién sabe? Es posible que el Señor también quisiera decirles todas las razas de todos los tiempos, de todos los siglos, vendrán a la barca de la iglesia. Hay que pescar, hay que moverse, hay que trabajar. Es el Señor. Eres tu Señor el que lo haces todo. Y así, lo que hacemos de apostolado todos los días, lo que hacemos cada día trabajando, haciendo pequeños sacrificios, entregándonos a los demás, eres tú Jesús resucitado y vivo que quieres que yo te descubra en mi vida diaria, en mi vida ordinaria. Hoy hemos orado otra vez con el Evangelio. Hay muchas maneras de orar. Uno puede orar con el Evangelio, uno puede orar también viendo un paisaje, ¿por qué no? Alguien que está contemplando un volcán nevado puede orar y darse cuenta que ahí hay una gran obra de Dios. La creación es un gran libro para orar. Hay mucha gente viendo la naturaleza, viendo la puesta de sol, en la orilla del mar, acaban por dirigirse a Dios agradeciéndole esas maravillas que Dios nos ha dado en la naturaleza para que descubramos que es Él el autor de todas ellas. Hay gente que se encuentra con Dios y ora leyendo tantas veces. Hay gente que sabe orar cantando. Yo te quiero hacer aquí un pequeño anuncio muy sencillo pero que quizá te puede servir. También se puede orar oyendo música. Hay mucha música en la historia de la música. desde hace mil años más o menos hasta ahora hay muchas personas grandes genios que han compuesto música que se compuso únicamente para hablar con Dios. Te presento al final de este texto que vas a ver aquí en Godcast un pequeño anuncio donde se presenta este libro que yo escribí hace algún tiempo y que ha gustado mucho que es muy original un libro conectado con internet para que las personas también descubran una manera bonita de orar a través de la música que se ha compuesto justamente para hablar con Dios para orar a Dios.